De qué forma se adquirieron, bajo qué criterios se hizo esa adquisición y en todo caso, bueno, pues ya también que en su momento la Contraloría en una primera instancia haga una revisión de cómo fue la adquisición, por qué se escogió una empresa de fuera, cuáles fueron los alcances de esa propuesta. Si efectivamente hay un convenio donde se redujo, en este caso, el costo de la luz en el municipio, bueno, pues que muestren ese convenio. Se habla de que hubo una gestión con Comisión Federal, eso tuvo que quedar asentado en un documento. Entonces, son varias cosas que han quedado poco claras y sí creo que es un tema en el que se debe de dar un exhaustivo seguimiento y que también las instancias, en este caso fiscalizadoras, pues ya en su momento hagan una revisión de si efectivamente se cumplió con todos los procedimientos que marca la ley. Tuve que haber pasado, sobre todo por el monto que se está anunciando, en nueve meses que lleva de instalado el comité, hemos sesionado cinco veces y en esas cinco ocasiones dos corresponden a sesiones para ver temas de Fortaset. En ninguno se ha tocado ningún tipo de compra, ningún tipo de adquisición. Está pendiente también que desde la primera sesión nos entreguen la relación de proveedores. Lo que dicen ahora de las luminarias que con una empresa, pues igual lo conocemos nosotros por ustedes mismos.